bienvenidos amigos del canal cuando un mueble empieza a chirriarle las bisagras yo lo tiraría no sé qué pensáis ustedes y esto es justo lo que ha pasado con el mueble de la edición noemí salazar que se ha ensalzado y nunca mejor dicho contra hugo castejón le ha dicho cosas muy feas que yo las catalogarías incluso de despido procedente y de expulsión disciplinaria con todas las de la ley es una de las cosas que le ha dicho a hugo en una discusión con él fue que suplició tu madre que tuvo que aguantar nueve meses contigo dentro qué pena de partos que tuvieron algunas madres no me extraña que dios no te haya dado hijos evidentemente hubo no se iba a quedar callado se tenía que defender y le dijo que mejor vuelve a ponerte la caja porque sigue siendo el mueble de la edición y ahora también intervino para defender un poco a hugo como amigo que es también sabemos que noemí no se llega bien con adara y le dijo y qué feo eso que has dicho de los hijos de verdad yo creo que también yo creo que ahí se ha pasado 20 pueblos noemí no ha sabido medirse está siguiéndole un poco el rollo a su grupo no está queriendo confrontar demasiado para para pasar desapercibido pero cuando cuando se enfada por algo estalla y de qué manera pero bueno aparte ya de noemí vale qué me decís del grupo de mila chimene estela grande y alba carrillo que mientras que están viendo cómo pasa todo esto empiezan a comentar entre ellas es un psicópata refiriéndose a hugo castejón todo lo que hace es para machacar y volver loca a la gente y noemí seguía diciendo a todo esto seguía diciendo aún cosas más graves todavía qué guantazo le daba si no estuviera aquí y le tiraría una jarra de agua en la cara a la cara vamos a ver esto ya creo que sí sería motivo de expulsión disciplinaria está siendo agresiva verbalmente está incluso casi amenazando podríamos decir no que guantazo le daba si no estuviera aquí por eso se lo está diciendo a él entonces no sé qué pensáis pero esto es feísimo para nada para nada entra dentro de un juego normal de concurso se están faltando respeto una de las normas básicas de gran hermano que no se puedan faltar el que no se falten el respeto no así que me gustaría que me comentar ahí de parte de quién está ahí de noemí de hugo de hugo yadara qué os parece el grupito de mila chimene comentando la jugada mientras que están viendo cómo se despotrican entre los otros tres y nada como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube un saludo